Vámonos, ¿no? Vamos a hacer una pausa después de casi 20 horas de conducción. Mereció la pena tirarle 20 horas, ¿no? Ya te digo. Qué bonito, ¿no? Ah, dale. Oh, están enteros. Mirad, están hasta el techo. A la más mínima curva se pueden caer. Este es el último. Esta vez nos vamos a Alemania. Y llevamos el intercambio de paletas. Pónse paletas. Hay que dejarlos y luego recogerlos de ahí, ¿no? Hola. Hola, hola. Hoy hemos cargado aquí en Valencia. Sí, esta vez tuvimos suerte. Solo hemos cargado en un sitio. Sí, aunque vamos con cuatro descargas en Alemania. Uf, esto promete. Porque llevamos plantas, ¿no? Plantas y macetas en carros. Va de abajo hasta arriba cargado. Es la primera vez que llevamos una carga así. Y encima vamos... Vamos a tiendas comerciales. O sea, imaginaros. No sé cómo va a ser esto. Porque, bueno, solemos llevar casi siempre las cosas a plataformas, a sitios... Empresas más grandes, ¿no? Sí, nos tocará atravesar ciudades y todo eso. Callejaremos un poco, ¿no? Sí. A ver cómo se nos dará. Venid con nosotros y así lo descubrimos. Pues nada, os llevamos con nosotros. Vámonos. Venga, vámonos. 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 Ya toca pararnos. Ya llevamos desde ayer de las 5 de la tarde, sin parar. Solamente ir al baño, cambiarnos y así. Llevamos casi 20 horas. Ya nos vale, no tantas horas, ¿no? Ya te digo. ¿Habrá que pararse? Unos 1.500, 1.600 kilómetros, casi. Creo. Sí, más o menos. ¿Y por dónde estamos? Estamos por la B-51. Ya la conocéis, ¿no? ¿Os acordáis que en un vídeo anterior ya os lo habíamos enseñado? Nos vamos a quedar a unas 3 horas del primer sitio de descarga. Y así haremos una pausa de unas 3 horas, 2 o 3 horas. Y a primera hora a las 7 intentaremos estar allí. Cuando nos pone a las 8 siempre hay que ir una hora antes, por lo que pueda pasar. Y bueno, porque seguramente pillaremos atasco. Sí, al ser lunes y por la mañana aquí en Alemania. Mejor dejarse una hora de margen. Así es. Entraremos aquí a ver si encontramos sitio. Esta vez le hemos tirado a poco. Y así es mejor. Ya de aquí nos queda muy poco. Claro, ya mañana lo tendremos más tarde. Sí. Y vamos a tener que madrugar mucho. Y bueno, con 4 descargas seguramente... El día apunta... el día será largo. Aquí hay un apartamento vigilado. A ver si hay sitio. A esta hora yo creo que sí. El problema está luego en la noche. El problema está luego en la noche. ¿No? Sí. Para que no moleste. Si nos ponemos así aquí en medio. Sí. Mirad qué entorno. Vamos a buscar un castillo o algo. Ya hemos descansado un poco. Sí. Y nada, aprovechamos para estirar las piernas. Y salir un poco. Mirad qué sendero más bonito. Bueno que se encuentra uno, ¿no? ¿Has visto? No veas. Del año 1595. Qué bonita. Mirad los pájaros, ¿qué les parecen? Qué pasa. Es verdad. Ahora hay que traducir lo que pone ahí, ¿no? A ver. Ahora os lo digo. A ver, enséñanos cómo lo hacen. Dios protege esta casa. Es una casa de tormentas e incendios. De oficinas, planificación e impuestos. Qué gracia. ¿Se ve? Eso es lo que pone ahí en la pared. Ya te digo. Y esta casita, ¿qué? No veas, ¿eh? Qué estrecha. Qué cosa. Miren. Qué estrecha, ¿no? Sí. Mereció la pena tirarle 20 horas, ¿no? Ya te digo. Sí, hacemos un poco de turismo también. Ya era hora. No hay nadie, completamente. Todo el pueblo para nosotros. Ya te digo. Mirad qué entrada. Aquí es bonito el pueblo. Muy bonito, ¿eh? Sí, verdad. Bueno, vamos para allá a ver que hay una casa museo. Aunque bueno, a esta hora yo creo que estará cerrado, ¿no? Vamos a verlo. A ver si está abierto. Vamos a ver. No hay un castillo ahí arriba. Ahí está el camino de Santiago. Ah, mira. De Colonia. De Colonia. Baja por aquí. A ver si se ve. Ahí estamos nosotros, más o menos. Y baja hasta Trier. Fíjate la cantidad de senderos que hay por aquí. Los pozos como llevaban el agua al castillo. La verdad es que Alemania ofrece mucho, muchos senderos, ¿no? De la naturaleza. En cada pueblo que llegas te encuentras con cientos de carteles así, indicando senderos. Es precioso. Ojalá tuviéramos más tiempo. Esta plaza se merece un 360, ¿eh? Jajaja. Mira que interesante la bicicleta. Mira el museo. Mástima que está todo cerrado. Hemos vivido tarde. Ya pasaremos más por aquí. Teníamos que descansar un poco también. En otra ocasión. Vendremos. Sí. Más temprano. Aquí está la iglesia, ¿no? Sí. Qué pueblo más tranquilo. Parece que no vive nadie. Mirad. Las rutas de acobea. Mira. Unas flores. Qué bonitas. No, no te pierdas. Este pueblo tiene un encanto. El nombre es bonito del pueblo. Se llama Blankenheim. Blankenheim. Está ahí. Aquí en la P51, ¿no? Por donde pasa nuestra ruta. Por aquí sale el agua. Mira qué hotel más chulo. Ya ha acabado nuestro paseo. ¿Os ha gustado el pueblo? Era chulo, ¿eh? ¿A que sí? Era muy guapo. Hemos turisteado un poco. Teníamos ya ganas, ¿no? Sí. Echábamos de menos dar una vuelta por un pueblito así. Pero bueno. Ya se ha terminado. Ahora toca descansar. Bueno, vamos a ver si cenamos. Sí. Y a descansar. Que a las 5 toca arrancar, ¿no? Sí, a las 5. Pues nada. Nos vemos por la mañana. Mañana más y mejor. Venga, chao. Chao. Buenos días. Buenos días. Aquí vamos. Sí, nos faltan unos 20 minutos para llegar al primer sitio de descarga. Sí. Arranquemos a las 5 de la mañana. Nos dejemos una hora de margen. Y bueno. Y de esa hora nos quedan 15 minutos. Hemos gastado 45 minutos en atascos y un cambio que hicimos. Es normal porque bueno, es lunes por la mañana. Para que veáis cómo es el tráfico por aquí. Y a ver qué tal se nos da el día. Ya mismo llegamos a la primera descarga. A ver si estos sitios están preparados para camiones grandes o no. Ahora lo vemos. Vamos. 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 porque el otro es estrecho, si porque el de la izquierda no puedes girar si se ve ahí el cartel una mañana normal ¿Listo para la primera descarga? si, vamos a abrir las puertas, no las hemos abierto desde España a ver como están ahí las macetas y los olivos los olivos también tenemos, unos olivos pequeñitos así en macetas hay de todo ahí ¿no? hay una mezclada esperemos que nos hayan mezclado del todo sitios nuevos no llegamos para que uno esté siempre entretenido RKV3 camión en alemán no pone la pared, es por aquí si mira, pone de 8 a 4 10 minutos que hay que esperar ¿no? nosotros y el de las bombonas bueno, vamos a abrir a ver que tal como están las plantas ¿no? sí habéis visto nuestra muñeca ¿no? sí están enteros estos son olivos una carga diferente ¿no? ya te digo, tienen hasta olivas pequeñitas ¿eh? fíjate hay unos cuantos en cada pared bueno, parece que están intactas ¿no? sí, aquí detrás no han sufrido ningún derrame va a esperar a que vengan ¿no? sí cerramos las puertas sí ¿qué pasa? aquí esperando que vengan cada vez que toco me dicen que espere ya llevamos más de media hora aquí esperando a ver a este ritmo no hacemos de las cuatro descargas se ve que no quieren olivos si no los quieren que no los pidan no a este ritmo hasta que lleguemos a la última bueno es que pone ahí que incluso pone ahí que las plantas verdes tienen prioridad de ocho a las cuatro y que tienen prioridad a ver si a ver si viene ella no estés triste hombre solo es la primera ¿no? anda que empezamos bien esto nunca defrauda macho siempre están igual a ver le damos media hora más ya por fin nos dan paso me parece que vamos a entrar ¿no? a descargar media hora ya está bien tiene que por aquí también el patio caberemos ahí pasa aquí pasa sí pasa pasa tiene que por aquí una vez se Mira, si el de la bombona estaba dentro. ¿Te tocará descargar a ti o te descargan ellos? Sí, aquí también descargan ellos. Todos los chófers. ¿Sí? ¿Los chófers o los...? ¿No viste el de las bombonas? Es que nos va a ir en otras paletas. Claro. Queremos tardar mucho. Ahí está detrás, porque... Creo que está descargando. Yo no me he bajado porque, bueno... Hacer aquí una tienda y eso. Hay muchas cosas. Y bueno, cuanto menos personas estemos por el suelo, mejor. No va a ser que haya algún accidente y, bueno... Parece que ya hemos acabado aquí. Tenemos hasta el siguiente sitio... Una hora cuarenta y dos. ¿Qué? ¿Ya está? Ya está. Te he traído una florecita. Ay, qué bonito. Gracias. Eso por la espera, ¿no? Sí. ¿Y al final qué? ¿Te ha tocado a ti descargar o...? Como siempre. ¿Sí, no? Yo es que he preferido no bajarme porque, bueno... No va a ser que caiga alguno olivo o algo y haya algún accidente. Ya te digo, bastante con que descargues. Pues sí. Bueno, nos vamos al siguiente sitio. Ya vamos saliendo. Bueno. Aunque aquí con el trailer, como te descuides, te llevas todos estos paletes. Ya le dijimos que eran tiendas físicas. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que les sobra por ahí? Bueno, salimos. ¿Y por qué no hay muchos coches? Es temprano. Pero bueno, así no nos aburrimos. Estamos entretenidos. Pues sí. Bueno. Salgamos de aquí y le entran hasta los calores. Ha empezado Jorge la mañana bien, ¿no? Ya te digo. Fíjate qué salida tienen para los camiones. Porque esto estará lo más seguro hecho para camiones pequeños. Por ahí entremos y le dimos la vuelta. Pues nada, nos vamos. El primero ha acabado. Solo tres más. Vamos a ver qué tal se nos dan los otros. Qué guapos, ¿no? Y espárragos blancos. Aquí en Alemania es tiempo de espárragos. Por todos los campos se ven carteles de que se venden espárragos. Y seguimos en atasco. Cada vez va subiendo más. Cada vez vamos a llegar más tarde. ¿Sabéis cómo se dice atasco en alemán? Estao. Aquí estamos, en Stao. Ya mismo habrá un cartel indicando. La verdad es que en Alemania siempre hay atasas. Hay muchos compañeros que no les gusta venir a Alemania porque uno que va solo se te van dos o tres horas diariamente en atasas. Ya desde aquí el adelantamiento prohibido, al carril derecho y solo una fila de camiones. Así es. Mucha paciencia. Es más valiente. Sí, pero lo malo es que allá adelante se estrechan los caribes. ¿Y por qué sobra? En las obras aquí en Alemania suelen dejar un carril. En el lado derecho más ancho para camiones y uno o dos más estrecho para turismos. En el lado izquierdo, ¿veis? Las líneas amarillas. Yo creo que incluso se ve, ese de la izquierda es más estrecho que estos dos. Ya más adelante se irá el del medio estrechado. Mira, si te fijas, ya por ahí ya se ve. Y así que con el camión, si te metes, tendrías que comerte los dos caribes. ¿Se supone que no debes meterte? No, no. Adelantar. Claro, ¿veis? Los dos caribes tienen menos de... Tienen dos, diez. Otro estado. No estamos otra vez. Parados. Aquí no va uno diez minutos tranquilo. ¿Qué va? Que le toca otra vez tau. A Pascar. Los que conocéis esto, estamos en el cruce de la dos con la uno, bajando hacia Colonia. El cruce del helicóptero, ¿sabéis cuál os digo, no? Algún día lo vamos a grabar, lo que pasa es que no se veía. Está ahí detrás. Aquí estamos. Obras, obras y eternas obras. Este ritmo llegamos al mediodía. Al segundo. Se te acaba la paciencia, ¿no? Sí. Tampoco se mueve nada de aquí. Claro, yo siempre pienso, ¿y los turismos? La gente que tiene que ir a trabajar o algo. Se dejarán margen, ¿no? O algo. Tal vez, mira cómo salen, dame. Mira cómo intentan salir. Por entre los camiones. Sí, aquí en el espejo se ven otros. Es lo que hay. De aquí, yo. ¿Dónde has pillado más atascos que en Alemania? No hay ningún sitio. Y no creo yo que pilles en otros sitios más. Ya nos vamos moviendo. Toma la cámara. Parece que nos vamos moviendo ya. Si, por ejemplo, tú vas solo, puedes conducir. Cuatro horas y media, con tres atascos así, ya has cumplido las cuatro horas y media. Dices tú, pero chequeo... Me he hecho cien kilómetros, ¿sí? No. Apenas he andado. Te paras, y estos son los atascos de la mañana. Te paras, y luego pillas los de la tarde. Y así vas. Te has hecho al día. Trescientos, cuatrocientos kilómetros, y estás cansado a tope. Y ni siquiera has salido de Alemania. Llegas a las cargas. Te tienen, como nos tuvieron a nosotros. Recordáis, no, el otro día, que si vea por la documentación, a si vea por no sé qué. Que si no está aquí, está allí. Se te ha ido el día. Ok, ya tres atascas. Ya está. Oye, es que no va a hablar el GPS. Bueno, no hemos silenciado. Es que no escucho nada. Está enfadado. El GPS y qué le pasa. Porque hay muchos atascos. El GPS está enfadado. Ya me parecía a mí que somos solo dos. Mónica, hoy le hemos cambiado la voz. Ah, sí. Y a José, hemos puesto a Mónica. Sí, ahora... Mónica nos habla. Ahora, a ver si le damos voz. A ver si hacemos las paces, ¿no? Sí, sí. Que nos diga algo. Ya tiene voz. Ya tiene voz. Está hablando Mónica. Ya tenemos compañía. No sé si se escucha. Pero nuestro GPS ya tiene... Tiene voz de mujer. ¿Verdad? Me he acompañado de dos mujeres. Te quejarás, ¿no? Qué bonito habla. Me gusta mucho esta voz. Estás así como tranquilizando. Estás así como tranquilizando. Estás así como tranquilizando. No, 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 no. Aquí vamos a girar a la izquierda. Estamos callejeando. Por un pueblo aquí. Aunque mucho. Hay mucho tarachito de calor. Aquí está. Y ya está. Hay que ir a la izquierda. Creo que es una antigua torre de agua. Creo. Sí, ahí va a hacer tour. Pone ahí, a la derecha. La torre de agua. Va a hacer esa agua en Alemania. Vamos a hacer así descarga el corazón. Mira, aquí ya muerto el repobesico. ¿Dónde? Había una cruz. ¿Y el suelo? ¿Ah, sí? Aquí, a mano y derecha, escribo. Sí, a una. ¿Aquí es la entrada? Bitter Links. Skunk Links. ¿Dónde está Links? Eso que es. ¿Para qué hay que entrar? Sí, me voy a preguntar a ver. Se me ve y a ver lo que te dicen. Ojalá no tardemos como en el otro lado. A ver. ¿Qué pasará? Voy a ver qué pone. 10 minutos vienen. A abrirnos. Eso es lo que han dicho. Sí. Y la barrera que no se abre. Pone que ábrela tú mismo y no se abre. Y no hubo manera, ¿no? Claro, se ve que necesitas una llave. Voy a pegarme un poco para que puedan pasar. Bueno. Ya nos han dado paso, ¿no? Ya estamos dentro. Parece que hay un poco más de sitio que el otro. Vale. Y yo creo que saldremos por ahí adelante, ¿no? Sí. Porque si no... A ver... Creo que por aquí me debo de quedar. No lo hagas. 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 Si algo te digo y lo mueves tú. Para adelante. Vale. Ya ha hecho la ruta hasta el siguiente destino. Tenemos una hora. Esperemos no pillar tanto atasco como hasta aquí. Y bueno. A ver si nos descargan pronto. Estoy esperando aquí. La corte de atrás. Sacando las macetas y los olivos. Y nada. A ver cómo nos irá. Y aquí toca la paleta de mano. Mirad. Están hasta el techo. A la más mínima curva se pueden caer. Así. Vamos a llevarla. Bueno. Como lleva nuelas es fácil. Pero bueno. Un 206. Un 206. Un 206. Un 206. Un 226. ¡UCK多 habitante! ¡Vale cuántas que hay! ¡Vale! Nos quedan 12 Este si que pesa No veas, lleva 2, 4, 6, 8, 10, 11 macetas Hasta el precio lo pone ¡Qué fuerte! ¡Vale cada maceta! ¡Vale cada maceta de esta madre 100 euros! ¿Ya hay paletas por todo? ¡Sí! Ya tenemos los paletas cambiados Aquí fueron 2 Como veis aquí teníamos 2 paletas, 6 carros Y así es como se nos queda ¿Veis? Para la siguiente tenemos Estos 3 euros paletas Y 6 carros ¡Seguimos! Por lo que se vean sobrevivido los carros esos altos Vamos, todo bien Venga, seguimos al siguiente Una flor para otra flor ¿Otra flor? ¡Qué bonito! Como tú ¡Gracias! 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 Escucha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien o me da? Pero bueno, ahí en los carteles ponían hasta las 4 grupos ¿No? Mira, el atasco va creciendo Como sigue así, mientras que llegamos al tercer sitio y del tercero al cuarto ¡Sí! ¡Mejor no pensar! ¡Ahí está! Ya vamos llegando, ¿no? Sí, por ahí se ve a la derecha. ¿Con cuánto retraso llegamos? Con casi una hora, ¿no? Hemos pillado de todo. Aquí que teníamos hasta las 12, ¿no? Sí, aquí teníamos que estar a las 12. Y son las 1. Son a la 1 hora. Se retrasa, ¿no? Por fin. ¿Tienes algo para camiones? Sí, a la 1 hora. Ahí veo al fondo. Mira, camiones, ¿no? Camiones, sí. El 20. El 20 será por los lados. Se pone ahí... Sí, mira, por ahí. Sí. Sí. ¿Y ves el camión ahí al fondo? Sí, aquí ahí, aquí ahí. Quiero indicar bien. Bueno, aquí entra directo. No hay barrera. Un camión por ahí hay que salir. ¿Por dónde sale el camiones? Ah, sí. Bueno, estamos ya las 30. Mira qué fácil. ¿Aquí entras? Sí, por así. Ya por ahí sales. Por ahí salimos. Menos mal que no hay que hacer muchas maniobras para tener que salir. Pues nada. El tercer sí. Esto para mí. A ver qué te digo. ¿Qué te queda? Te quedan cuatro. Para este sitio. Este es el último. En esta descarga, ¿no? Que venga, se lleve la pastaleta. Sí, ¿no? Y nos vamos ya. En este mismo no llegamos. Nos queda solo una, ¿no? Sí. ¿Cuántos palets nos quedan? Nos quedan tres palets y seis cables. Voy a preparar las cosas. Ya que de aquí voy a entrar yo. Ya me toca conducir a mí también un poco. Y nada. A ver si llegamos a la última. Esperemos que sí podamos descargarlo. Sí. Vale. Ya hemos acabado, ¿no? Ya sí. Ya podemos irnos al último sitio. Llamas selladas. Vamos. ¿Preparada? Sí. ¿Veis? Por aquí salimos. Hemos entrado por ahí. Por aquí ya hemos salido. Y aquí tenemos a la conductora más guapa del mundo. Mirad. Tengo una flor. Me la he regalado. ¿Por qué? Ya es la tercera por hoy. Al turismo dejamos las macetas sin flores. En cada descarga se caía una. Pues para mí. Pues nada. Vamos saliendo. Hemos acabado rápido aquí. Más inomables aquí. Es que vienen muchos coches. ¿Ahora viene algo de ahí? Sí, viene uno. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos. Que si no, se nos va el tiempo aquí. En el cruce. Sí. ¿A qué hora llegamos ahí? Sí, sí, sí. Ahora llegamos a las... Si todo va bien y no pillamos atasco ni nada. Llegamos... Oye, por aquí. Sí, por aquí, por aquí. Llegamos a las 3 y media. Tenemos media hora de margen. Ojalá no pillemos nada. Ojalá no. Bueno, aquí vamos. Hasta la última descarga. ¿Qué tal, Ana? Aquí voy. Bien, al final no ha sido para tanto, ¿no? El día. Mira que nos pensábamos que iban a ser descargas difíciles. Pero bueno, no... Sí, es que el caso es que al venir la primera vez a este tipo de tiendas, pues uno se espera, verás, habrá muchos coches aparcados. Ya sabéis, como suele pasar en España cuando llegas a centros comerciales. Pero mira, tuvimos suerte, ¿no? Si no fuera por el primer sitio que nos tuvieron media hora allí. Pero bueno, ha ido rápido a los demás. ¿No? ¿Tú qué opinas? No, ha ido bien. Mira que nos lo planteábamos de diferente forma. Y al final... Mirad qué guapa, con su clarecilla. Que me pongo a vivir. Me sonrojo. Bueno, si no fuera porque tuvimos que descargar nosotros. Menos mal que los carros tenían ruedas, ¿no? Así es. Y no pesaban. ¿Os acordáis que cuando pusimos el otro video de cuando descarguemos y tal, se pusieron unos cuantos compañeros, por llamarlos así, a ponernos de todas formas? Pues mira, lo acabo de mirar en el BOE. Porque varios nos han dicho que no, que era solo en territorio español la prohibición. Y resulta que es así. Ya nos extrañaba a nosotros que nos proteja, así decirlo, la ley, en territorio europeo. Claro, porque en nuestra empresa no nos han dicho nada fuera. Nos han dicho que en España no, pero fuera... Claro, nosotros pusimos el video ese, pensando que no. Luego, a raíz de que nos comentaron ahí, es que por qué descargáis, está prohibido. Y dijimos, oye, igual somos nosotros los equivocados. Y le preguntamos a la empresa, y nos dijeron, no, 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 chicos. La descarga está prohibida solo en territorio nacional. Luego dijimos, igual se han quedado con nosotros. Ya sabéis, como suelen pasar en muchas empresas, ¿no? Y nos pusimos a mirar y tal, en páginas de transporte. Y todos decían lo mismo. Que no, es solo en territorio nacional. Por ahora. Claro, que fuera ya cada país, pues, pone sus... Sus reglas. Claro, y pondrá siempre la que mejor se adapten a ellos, ¿no? Y más que son multinacionales. Y entonces, en muchas páginas ponía el artículo de BOE. Me puse a buscarlo y tal. Y ya sabéis cómo son los artículos de BOE. Que se te va la mañana. Y al final lo encontré. Creo que en este video pegaré en un comentario. A ver si tú sabes cómo se hace eso, ¿no? Pegar en un comentario el artículo. Y a ver si alguien nos lo puede explicar mejor. Es que claro, en todas... Bueno, en casi todas las empresas estas que descargamos, de fruta, verdura... Suelen descargar todos los... Sí, yo lo he visto. En los siete años que llevo con el camión por aquí, por Alemania, por... Otros países... Bueno, Holanda no, porque en Holanda... ¿En Holanda o no? Yo nunca he descargado en Holanda. A mí siempre me han descargado ellos. Y entonces en Alemania, en los siete años que llevo, no he visto nunca a un chofer negándose. Y mira, en siete años creo que he visto unos cuantos, ¿no? Miles, casi, o más. Y hay de todos los países. Bueno, de todos los países. He visto hasta choferes de Grecia, de Turquía, bueno, de Turquía se ven muchísimos. De Noruega, de un montón de países. Y todos descargaban ellos. Todos, todos, todos. Nunca he visto a uno ni siquiera a decir. ¿Y por qué me toca a mí hacer eso? Claro, a mí me gustaría no descargar, hombre, obvio. No defiendo eso, ni mucho menos. Si soy el primer perjudicado, joder. Ya nos vale, después de conducir tantas horas, tener que descargar. Y no es que solo descargues. Es que hay sitios que tú descargas, sacas la mercancía, la pones así en fila. Y luego vienen, te hacen el control de calidad y dicen. Imagínate que has sacado 25 palets o 33 palets. Y te dicen, vale, este, este, este y este, te lo llevas de vuelta. No cumple con la calidad. Y te lo tienes que cargar otra vez al camión. ¿Qué te pasó? Sí, sí, sí. Lo máximo que nos rechazaron una vez fue el camión entero. Yo me creía que era broma. Yo digo, eso no puede ser. ¿Cómo que todos los palets? Recuerdo que en esa empresa había un trabajador, que era italiano. Y le dije, digo, esto es una broma, ¿no? Dice, no, no, no. Broma no. La mercancía que tú traes no vale. Y tuve que cargar otra vez 33 palets al camión. Y como era a las 4 de la mañana, en nuestra empresa no había, en aquellos tiempos no había un... ¿Cómo es? Una persona de guardia, ¿no? De guardia que está ahí siempre por si pasa algo. Pues nada, salimos, nos pusimos en un parking a dormir. Digo, ya por la mañana les diremos. Y nos mandaron a otra empresa que ahí sí, gracias a Dios nos descargaron ellos. Menos mal que sí, ¿no? 33 palets. Fijaros, el camión completo. Creo que eran melocotones o algo de eso. Sí, lo habíamos cargado en la zona de Lérida, por ahí. Yo no me lo podía creer. Digo, yo eso no... ¿Cómo va a ser? Digo, Ale, que te echasen 1, 2, 3, pero... Y así. Pero todos. Y eso pasa. Hombre, a mí me gustaría ya ves tú llegar allí, como si le tuviera que dar la llave, la llave del camión al tío que lo acule él y lo descargue él. Bueno, ya sí que sería algo bueno. Pero claro. Claro, pero bueno, cuando te sacan los carnets pues tampoco te dicen eso. No, tú cuando te sacan los carnets a ti ni siquiera te dicen que llegas a partir de las 8 de la tarde no vas a encontrar parking. Ni siquiera te dicen que llegas a un sitio a cargar y te marean 5, 6, 7 o 10 horas y no te cargan. Y una historia más de cosas que... Eso ya lo vas aprendiendo. Creo que si te lo llegan a decir más de uno se lo plantearía, ¿eh? Que hemos visto una vez un compañero, ¿dónde fue? Un chico que te contó a ti, ¿no? Que llegó un autobús hasta Barcelona. Sí, lo que sé. No, 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 miento. No, que se sumió con el camión y cuando llegó a Barcelona bajó un autobús para casa y dice, esto no es lo mío. Dice, no. Esto no es lo mío. Así es. Y mira, y lo entiendo perfectamente. Pero bueno. Y lo entiendo. Tú me llegas a mí a un trabajo que igual no así y digo, pues no. Sí, el chaval dijo que no, que... Que no era lo suyo. Que no. ¿Qué ocurre? Que en ese trabajo para que te pase eso ya te has fundido, cuando te pase eso ya te has fundido 3.000 euros. O más en los carnets. Pero como digo yo... Luego con las traspaletas y eso y si no sabes... Sí. ¿Tú te acuerdas en Dinamarca el compañero ese que estaba al lado nuestra que descargó? Sí, que dijo que con automática y eso que no se apañaba. ¿Y te acuerdas que volcó un palet? Volcó un palet y lo apañó él así entre como pudo y lo volvió a poner. Y lo volcó, ¿eh? Claro, si tú no estás acostumbrado, no sabes, nunca has descargado ni has cogido una traspaleta, pues imagínate. Llegas ahí sin saber. Nosotros por ahora, por ahora, no hemos volcado ninguno. Que hemos estado a punto de volcar, bueno, cientos de veces. Bueno, yo he tocado poco la traspaleta porque no... Sí, pero ¿te acuerdas cuando tú me sujetabas los paletas? Sí. Sobre todo pasa eso cuando llevas sandía. La sandía que ocurre, que pesa mucho. Y cuando te la ponen en cajas de cartón, al ponerla a unos 10 o 12 de altura, las cajas de abajo se chafan. Y entonces los palets están como inclinados en un lado y otro. Sí. Y yo entonces venía al camión, le decía a Ana que se viniera conmigo y me sujetaba los palets y así los llevaban poco a poco. Sí, porque se meñaban mucho. O incluso, ah sí, una vez recuerdo que un palet de cebolla, cuando lo saqué, se me fueron los sacos por un lado. Y vinieron los chicos del almacén ese aquí en Alemania, vinieron y me ayudaron a rearmarlo. Recuerdo que éramos como yo con la traspaleta y siete, ocho tíos empujando y achuchando el palet. Mira, es que pesaba, que eran sacos del almacén del cebolla. Bueno, y aquí vamos. Todavía nos queda una hora. Os vamos a enseñar un poco más de obra. Por si no habéis visto bastante hoy. Tenemos aquí obra en Alemania. Tenemos obras para dar y regalar. Es que lo están cambiando todo, fíjate. Desde el puente, todo entero. Y mira que estamos en otro tramo de auto. Sí, sí. Mira. Aquí están haciendo un puente. No paran de trabajar. Da la sensación de que cuando terminan un trozo, empiezan otra vez o empiezan otro. Pero es que la uno está... No, la uno o dos. Y todas, casi. Es que casi, yo creo que no... Mira, autopistas que no tengan un poco levantado. Yo creo que no hay más de... No sé, más de 50 kilómetros sin una obra no lo hay. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Tampoco me he puesto nunca a calcular y a eso, pero... Yo creo que en Alemania no hay más de 50 kilómetros sin una obra. No, no. Pero en ninguna carretera. Ninguna. No te cansas más. Y después de otra media hora larga, aquí seguimos. Que no acabas robado. Me he cansado yo de verla y no estoy conduciendo. Imagínate la hora. No, yo estoy aquí. Ya estoy acostumbrada yo a estas obras. Al principio era... Más complicado. Recibaba que no me tocara tramos de obras. Digo, que no me toque. Como si me pongan coches al lado, digo, me pongo nerviosa. Bueno, ahora ya... Ya se confía uno. No dicen eso. Dicen que los primeros años no son malos. Malos son cuando empiezan a confiar. Es cuando fallas. Es cuando ya... O puedes fallar. Aquí vamos. Mira, ya creo que... Ah, mira, sí. Por fin. A ver... Ya vamos saliendo. Es que no puedo salir. Aquí estamos muy cerca de los Países Bajos. Y me ayuda a estar solo. Ya la última descarga de olivos y de plantas. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan tres palettes y seis carros. Los últimos. Qué bonito habla. La Mónica, ¿no? Se le pilla cariño y todo. Yo creo que se escucha, ¿no? Yo también creo. ¿Estáis escuchando la nueva voz de nuestro GPS? Sí. ¿Cuál les gusta más? ¿Mónica o José? Sí. Ya parece que se ven carteles desde aquí, ¿no? Sí. 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 Derecha y segundo a la izquierda. Bien. Sí. 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 Mira. Mira, lo pone. Camiones. Estuvimos mirando un poco en Google Maps y vimos que estaba en la calle detrás. Tiene que hacer un poco más. Sí. Tiene que ser más grande. Sí. Aquí es todo lo grande. Tienes que darle paso a todos los que vienen de frente. Es que solo aquí la revista en Alemania. Hay muchas calles que llegan al semáforo y no pueden dar paso a todos. Con eso también tienes que tener cuidado, que suele llevar algún susto. Mira la calle por donde entramos, parece una calle peatonal, es que es. Si no, párate detrás de ese y voy yo y pregunto. Como las plantas tienen prioridad, igual nos meten dentro. Pégate aquí, pégate a la derecha. Ha llegado a su vestido. Ah, sí. Vamos a ver. Bien, vale. Conductora de primera. Ya hemos llegado. Ha llegado a su destino, dice Mónica. Bueno, voy a ver lo que nos dice. Mira, ve tú. Sí, queda confirmado. Al final nos descargas. Queda confirmado, ¿no? Nos descargas. Sí, gracias. He cambiado las tarjetas, ya aquí basta. Y listo. Aunque no carguemos hoy, al menos nos quedamos así. A ver dónde nos manda. A ver si. ¿Qué hay que hacer, meterse dentro o qué? A ver si. Hay que darle una vuelta. Sí, a ver si me pongo así al lado de él. Bueno, por nada. Vamos a ver. A ver si lo conseguimos. No sé si podremos, a ver, a ver, a ver. Yo creo que sí. Es grande, sí. Yo creo que podremos dar una vuelta aquí, ¿no? Sí. Llega el compañero aquí. Está con las paredes. 360 grados, ¿no? Sí. Ya está. Ya no hemos dado la vuelta. Ahora nos echaremos de culo. ¿Pero que hay que meterlo dentro o algo? No, así me quedaré al lado. Ah, vale. Aquí el de las maniobras. A mí me gusta. ¿Vale? ¿Vale? Es que no tengo mucha paciencia. ¿Vale? Vamos a darle paso a los coches. Porque los coches quieren ir a comprar, ¿no? ¿Qué te quedan? Nos quedan estos tres. Paredes de olivos. Bueno, vamos. ¿Qué tienes para mí? Mira, lo que tengo para ti. Otra flor. Los papeles, ¿no? Ya sí. Ya hemos acabado aquí. ¿Qué pasa? Somos los últimos, ¿no? Sí, ya está. A nosotros nos vale. Bueno, como podéis ver, ya hemos terminado por hoy. Sí, ya está el camión vacío. Sí. Aunque hay que limpiarlo. Mira cómo se ha quedado. Un poco sucio. Ahora me toca barrerlo. Nada. ¿Tú metes los palets? Sí. Yo los guardo. Son 11 palets. Y nada. Y aquí hemos acabado el día de trabajo de hoy. Sí. Gracias por venir con nosotros. Por vernos. Gracias por acompañarnos en esta descarga de plantas. Así es. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Sí. A ver si nos tocan otras descargas diferentes y así... Así os podemos enseñar otras. Eso. Bueno. Nos vemos. Chao. Chao.